11 y 27 minutos de la mañana. Hoy es miércoles 9 de diciembre. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseta Arellano y realizamos esta conexión desde la revista de Medicina y Salud Pública para mantenerlos al tanto de noticias que son importantes a esta hora. Reino Unido recomienda no vacunar contra el coronavirus a los alérgicos severos tras producirse una reacción en dos sanitarios que fueron vacunados el día de ayer. Dos personas fueron inmunizadas este martes en Inglaterra con la vacuna contra el coronavirus que es de Pfizer y BioNTech. Sin embargo, sufrieron una reacción alérgica. Los reguladores británicos recomendaron, hicieron un llamado especial a quienes tengan un historial clínico de alergias severas para que no reciban este preparado. La sanidad pública en Inglaterra confirmó este miércoles eso, el acontecimiento en el que dos sanitarios sufrieron de esta reacción poco después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto fue en el primer día del programa británico de vacunación contra el coronavirus. Sabemos que este país realiza una jornada, un despliegue importante en 50 centros hospitalarios a los que además informó que deben contar con un lugar, un espacio reservado para este tipo de emergencias. En caso de que algunos de los pacientes, algunas de las personas que sean vacunadas contra el COVID-19, contra el coronavirus, deben tener esta área predispuesta, pueden ser atendidos de manera inmediata. La agencia reguladora de productos medicinales y de salud emitió esta advertencia para todas aquellas personas que ya en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a fármacos o alimentos y también hizo mención a otras vacunas. Sin embargo, también acotan y rescatan que las personas que sufrieron esta alergia sufrieron una reacción anafiláctica. Se recuperaron una vez que fueron atendidas y recibieron el tratamiento adecuado. Sin embargo, decidieron hacer este llamado de manera formal. Las inmunizaciones comenzaron el día de ayer, como ya les comenté, en 50 grandes hospitales del Reino Unido, en lo que el gobierno denominó el quinto día o el día cinco de la vacunación. Las primeras dosis en este país están destinadas a personas mayores de 80 años, empleadas del sector sanitario y de hogares de ancianos. Aunque los residentes sí tendrían que esperar a que la logística les permita poderse vacunar según lo determinen las entidades, las autoridades de ese país. En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden presentó a su equipo encargado de luchar contra el COVID-19 y hizo mención a lo que sería su prioridad a partir del 20 de enero, día en el que entonces tome posesión del cargo como presidente de Estados Unidos. Incluyó ayer a un nuevo ministro de Salud, Xavier Becerra, que es el actual fiscal general de California. En su toma de posesión dijo que hará frente al COVID-19 de dos maneras en especial. La primera, el uso de mascarilla sería obligatorio porque considera que el uso de la mascarilla en todas partes y donde sea posible quizás se convierta en la manera más fácil o más rápida de erradicar el virus, pero también prometió 100 millones de vacunas en sus 100 primeros días de mandato. En cuanto a Puerto Rico, ¿cuáles son las cifras del COVID-19? Casos confirmados 56.674, las muertes se registran 1.219, 1.219 personas, 1.219 familias que han sido tocadas y que ahora están en luto producto del COVID-19. Estos son datos al 9 de diciembre, es decir, al día de hoy, publicados por el Departamento de Salud de Puerto Rico, forman parte además del registro que llevan los laboratorios de salud pública del Departamento de Salud, del Sistema de Salud de Veteranos y el Caribe y también de laboratorios privados. En cuanto a lo que reflejan los hospitales hasta este momento o las clínicas, la subsecretaria de Salud confirmó que ya hay algunas salas de hospitales llenas por COVID-19. Sin embargo, dijo que la situación se mantiene bajo control y que hay días en que los hospitales reciben hasta 700 casos de COVID-19. La subsecretaria del Departamento lo confirmó a medios esta mañana, en la mañana, y indicó además que es correcto, pero que todavía se mantiene el control en los centros hospitalarios para poder atender a todas las personas. Este es un pronunciamiento que realizó la doctora después de la denuncia que hizo el epidemiólogo Juan Carlos Reyes. Hay otras noticias importantes internacionales que se relacionan directa o indirectamente con el COVID-19 y se refiere al número de refugiados y desplazados en el mundo que superó las 80 millones de personas a mediados del año 2020. Esta es una información que dio a conocer la Organización de Naciones Unidas este miércoles. La mayoría de esos 80 millones de desplazados o refugiados se encuentran en países pobres. Esta fue una información que dijo y que constató el alto comisionado de la ONU para los refugiados, conocido por sus siglas en inglés como ACNUR, Filippo Grandi, quien deploró que en el mundo haya llegado a este giro sombrío y advirtió que la situación empeoraría si los dirigentes mundiales no acaban con las guerras. Y también hizo mención a que este número de desplazados o de refugiados también se deba a las medidas drásticas que han tenido que tomar distintos gobiernos debido a lo que es la epidemia del COVID-19. La violencia en Siria, en República Democrática del Congo, Mozambique, Somalia y Yemen también provocaron nuevos éxodos en el primer semestre del año. Así que los conflictos existentes y los nuevos, así como el nuevo coronavirus, tienen consecuencias dramáticas en la vida de las personas durante el año 2020. Además, este vocero indicó que los desplazamientos forzosos ya se han duplicado en la última década y se dispararon con las medidas que se tomaron debido al COVID-19. Así que hay un llamado mundial a no dejar a un lado lo que es el tema de los desplazados y los refugiados en el mundo, que como bien lo indicó la Organización de Naciones Unidas, llegó a 80 millones de personas. Me complace acompañarlos en este breve resumen de noticias importantes de última hora. Soy Gisela Arellano. La invitación formal es a que continúe con la programación de la revista de Medicina y Salud Pública en Facebook. También síganos en Twitter e Instagram como arroba revista MSP. Me complace acompañarlos. Deseo que tengan un excelente día y será hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!